Mis Enigmas Favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. El propósito del programa El propósito del programa no es el propósito del programa no es el propósito del programa. Les invito a partir rumbo allí donde el mundo es o fue diferente, bien porque se produjo lo inexplicado o porque está marcado por lo legendario, mágico o sagrado. Emprendemos camino con la misma fuerza e ilusión del primer día, siempre adelante, siempre queriendo descubrir, saber y sentir más. Y todo ello con un único fin, rescatar y descubrir, compartir con ustedes, con vosotros, unos sucesos y lugares que son parte viva de nuestra cultura, sí, de nuestra cultura, de nuestros inigualables misterios. Querida familia, muy buenas noches y sean bienvenidos a una nueva edición de Mis Enigmas Favoritos. Esto que les acabo de leer está escrito e inscrito con mucho corazón en este libro que vamos a presentar hoy. Incógnita, un viaje en busca del misterio, de la editorial Edad. Está con nosotros su autor, Francisco Contreras Gil, periodista, escritor, buen amigo, veterano de esta casa y de este programa. Es un auténtico placer recibirle hoy en Mis Enigmas Favoritos porque ya era hora de que esto ya saliera a la luz. Es un libro que está escrito con mucho corazón, con sangre, con sudor, con muchas lágrimas también y con mucho sentimiento. Franco Contreras, buenas noches. Bien, ha llegado Luis. Sentimientos a flor de piel, la mecánica del corazón. Estoy nervioso, ¿eh? Otra vez. ¿Sabes quién? Gracias por la invitación. Antes que déjame soltar todo lo que llevo. Gracias por la invitación. Me tiembla un poco la voz por lo que acabas de hacer, porque el libro es eso. Bueno, pero no es por el hecho de que sea un libro o presentemos un libro, sino una forma de vivir, de ver el mundo, de ver la vida. Y hacerlo aquí, en 340, en Mijas Televisión, hacerlo en mi Málaga la Bella, es mágico. El libro está lleno de casualidades. El libro se firmó hace ahora un año, en enero. Y un año después, después de que hiciéramos ese programa en abrir en el teatro, estoy aquí contigo compartiéndolo. Tú eres parte de él. Empezó aquí, acabó aquí escribiéndose. Y ahora empieza una promoción y compartir y contar historias aquí. Para mí es un orgullo que después de 20 años sigamos al pie del camino. Así que gracias. Fran, déjame decir esto del libro, porque yo estoy seguro que muchos de los seguidores de este programa pues tienen en sus particulares bibliotecas muchos libros del misterio. Pero es que hay libros y libros del misterio. Hay libros que se escriben con mucha documentación, con datos, yendo a hemerotecas, bibliotecas. Eso es parte del trabajo también del investigador, del periodista. Pero es que Fran Contreras, pues bueno, ya más de 20 años dedicándose a esto, pues va al lugar de los hechos, a pie de carretera, a pie de noticia, entrevista al testigo. Y eso es una inversión de mucho tiempo y también de mucho dinero que no siempre viene respaldada por las ventas. Este libro se diferencia, estas investigaciones se diferencian de esas otras porque se está ahí, a pie de carretera, a pie de camino. Y eso muchas veces te cambia por dentro, ¿verdad, Fran? Te transforma. No es el mismo Fran el que empezó en 1990 con un sueño que era ser periodista del misterio, con los compañeros de clase haciendo un programa de radio pirata, en Radio Enlace, a empezar a participar esporádicamente en revistas como Karma 7, como Más Allá, a colaborar de vez en cuando en programas nacionales de radio, a empezar profesionalmente en esto de contar historias, en el reporterismo, en el periodismo, al Fran que hay ahora con 20 años de carretera y manta, que ha podido visitar lugares mágicos, entrevistar a miles de personas, intentar descubrir qué se esconde detrás de la realidad. Hay otra forma de ver el mundo. Mira, hay algo que no es una profesión, que es un oficio y que se ama o que se lleva o no se lleva. Aquí no hay medias tintas. Tú lo has dicho muy bien. Muchas veces hay muchos sinsabores que la gente no ve en la televisión, no escucha en la radio, no lee detrás de las revistas o de los libros. Hay muchas lágrimas. Del misterio viven muy pocos. Del periodismo sí, vivimos todos. La frase vivís del misterio. No, no, no se vive tan bien. Pero hay algo que por dentro que te lleva a buscar más, a preguntarte, a seguir mirando el mundo con esa mirada del niño que pregunta y se pregunta por todo. Hace 48 horas moría para mí un referente del reporterismo. Se llama Manu Leguineche. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues hay un cierto tipo de gente. Manu Leguineche para mí era un espejo, alguien en el que mirar, que le gusta descubrir el mundo, que le gusta contar historias y que yo creo que lo único que persigue es que la gente vea lo que le rodea, su realidad, los lugares, los casos, los sucesos, las historias, de otra forma. Fran, vamos a entrar ya en materia, en casos de historias paranormales, fenómenos ovni, pero este libro también es un reclamo y una especie de denuncia, si cabe expresarlo así, para recoger ese periodismo, no añejo, pero sí ese de antaño, del que se tiene tiempo para contrastar, se viaja, se entrevista a los testigos en los lugares. Eso hoy en día, en el año 2014, en esta segunda década del siglo XXI, en las relaciones, por ejemplo, ya no hay tiempo para contrastar, ya no hay tiempo para hacer este tipo de periodismo de investigación. Vivimos muy rápido. Yo añoro a los periodistas que hacían de la noticia a su mundo y la transmitían en viejas crónicas, ¿recuerdas aquella frase? Con emociones, con sentimientos y con reflexiones. El periodismo es algo maravilloso, el reporterismo más. A día de hoy existen medios de comunicación que agrupan en grupos tendencias, ideologías. No hay tiempo para salir a la calle, para hablar con el testigo, para intentar indagar, para reflexionar con qué y cómo vas a transmitir la noticia, intentar ser objetivo, aunque no creo en la objetividad. Bueno, el libro es un alegato a ese periodismo viejo y olvidado que a mí me enamoró, acudiendo al lugar de los hechos, entrevistando a los testigos, conviviendo con ellos, buscando en archivos, en bibliotecas, allí donde duermen historias olvidadas, denostadas, algunas silenciadas. Y sobre todo es un alegato a algo que siempre digo cada vez que vengo aquí, y de lo que me siento muy orgulloso y que hoy vuelvo a decir. Hay vida más allá del periodismo rosa, político, social y judicial. Hay un periodismo, yo me podía haber dedicado a cualquiera de ellos. Incógnita es un viaje con dos pasiones, misterio y periodismo. Yo elegí el periodismo heterodoxo, el espiritual, el alternativo, el diferente, el hereje. Y hay vida más allá. Y la prueba está en que hay tres programas a nivel nacional en la radio, con más de diez años dedicados a contar historias que nadie cuenta, que es nuestra labor contar lo que nadie cuenta desde otra perspectiva de la realidad. Hay tres revistas de canas en los kioscos que siguen ahí, llevan diez años contando lo que nadie cuenta. Hay programas de televisión. Mis enigmas favoritos es uno de ellos. Y una vez más, como cada vez que vengo aquí, te diré a ti y a quien sea necesario que gracias. Gracias sobre todo en una televisión como la 340. Yo hace dos años pude vivir cómo se cubría el incendio de mis hijas. Mi familia, ¿sabes qué? En Málaga tengo familia. José, Luz, bueno, un montón de gente, porque si no me voy a poner tonto. Vivían ese incendio. Yo escuchaba la 340. ¿Sabes qué pasaba? Mientras las casas de mi familia se quemaban. Bueno, la obligación de una televisión como esta es cubrir el público o la demanda del público. Hay un público que le gustan estas temáticas, que reflexiona, que se pregunta, que no ha perdido la capacidad de soñar. Y Mis enigmas favoritos cumple ese papel en la 340, así como lo cumplimos otros reporteros u otros programas a lo largo de toda España. Es el único país de toda Europa que vive el misterio así. No hay ningún país en la Unión Europea que tenga este fenómeno mediático. Totalmente. Déjame presentar estos dos libros también, que ya en su momento hemos hablado en numerosas ocasiones de él. Casas encantadas, cuando el misterio cobra forma, de la editorial EDAF. Es que tiene que ver con el tema con el que vamos a empezar hoy el contenido del programa. Y este que tengo aquí también, Fantasmas. Hay alguien al otro lado, también de la editorial EDAF. Bueno, pues resulta que cuando hablamos de casas encantadas y de fantasmas, parece que hablamos como de un pasado remoto, ¿verdad? Como es que esas historias ya no se producen. Pues en el lugar más íntimo de uno, como es su propio hogar, pues sí, hace unos meses saltaba nuevamente la noticia. Esta historia con muchas connotaciones, como nos va a explicar Fran, pero es que a tan solo unos kilómetros de aquí, en una casa particular, en un edificio, pues ocurría más o menos que lo imposible. Allí acudió a Fran, hicimos alguna, dimos aquí alguna última hora sobre el caso, pero es este expediente, se llama expediente Almagro, caso Almagro. Así lo he llamado. Y bueno, tiene muchos flecos, ¿no? Esta historia, ¿verdad, Fran? Tiene muchas perspectivas. Bueno, pues sabes que todos los libros, Incógnita es el décimo, todos los libros que hago empiezan con un caso, para ilustrar lo que quiero desarrollar o que quiero contar. Y en este caso coincidió, es una casualidad más, igual que la de esta, que me han puesto Francisco en una Coca-Cola hoy por primera vez. Bueno, pues fue una casualidad más. Estaba rodando un cortometraje con unos buenos amigos, Alberto Pons y Lolo Vázquez, Viaje de Vuelta, que por cierto se estrenó hace un mes en Málaga, Permíteme la cuña publicitaria, con 400 personas de público, ayudando a los ángeles malagueños, recogiendo casi 300 kilos de comida para quienes lo necesitan. Ayer estaban en Veranmádena, en la Casa de Cultura, con 200 personas. Un corto que yo te invito a que le traigas aquí, a Noches Casi Secretas, que habla de la muerte, porque Alberto tuvo una particular relación con la muerte con su hermano. Muy curioso, hizo una trilogía. Espero que aquí pronto lo veamos. Yo estoy robando ese corto, estoy investigando otra serie de casos, y curiosamente lo imposible, lo inefable ocurre. Y ocurre en Málaga, en el número uno de la calle Gibralfaro. El expediente Almagro, con María García como principal testigo, se convierte en la última intervención oficial de las fuerzas de seguridad del Estado, en un inmueble donde ocurren fenómenos inexplicables, o que no se pueden explicar por el momento. Interviene no solamente la policía local, sino también el cuerpo de bomberos del Parque de Limonar, e incluso el concejal de Ciudadanía y Seguridad de Málaga. Si quieres, vamos desarrollando. Yo tengo la oportunidad, por esas casualidades, lo cuento en el libro, que para mí ya no son tales. Decía un Fernando Gimérez del Oso, siempre querido, añorado y presente, y maestro de reporteros, JJ Benítez, que el misterio es como un canto de sirenas, que te atrae, y que te lleva por el camino correcto si vas siguiendo las buenas pistas, o que te frena de forma absurda si no sigues el camino correcto. Esa nave nodriza, que diría Benítez, me guió a estar en Málaga, justo cuando se ocurría lo imposible. Y pude acceder al principal testigo, al resto de los testigos, estamos hablando de más de 20 vecinos de ese edificio de la calle Almagro, a la policía local, al cuerpo de bomberos. En definitiva, salvo a tres personas, entrevistar a todos los que vivieron durante seis horas lo incomprensible. Algo que se nos escapa, que podemos vivir cualquiera de nosotros, que es lo más... ¿Qué pasó allí en ese edificio? Bueno, el viernes 24 de mayo, cerca de las nueve de la mañana, aunque hay diferencias, para María empieza todo el jueves, día 23, pero pongamos que viernes nueve de la mañana, ella está recogiendo el portal, ella es con Sergio y vecina de ese inmueble, ella está recogiendo el portal, haciendo las labores de limpieza, y en un momento determinado, junto con un vecino, Antonio Gómez, escucha una serie de ruidos. Ellos se introducen en el portal y lo que descubren es aparecer unas bombillas. Y yo no te quiero contar mucho. Mi trabajo es el de mostrar a la gente el testimonio de los testigos para que ellos saquen sus propias conclusiones. Luego yo, si quieres, te comparto contigo, con todos vosotros, mis reflexiones. Así que lo mejor que podemos hacer, si quieres, Luis, es que la gente... Tenemos unos cortes de audio preparado que tú allí, grabadora de mano, recoges precisamente el testimonio de esta mujer que trabaja allí. Y es vecina, ella vive allí. Es un edificio de 20 plantas, está ubicado en el barrio de Gibralt Faro, en el número 1 de la calle Almagro. Viven cerca de 20 familias y allí el viernes 23 de mayo, a las 9 de la mañana, empieza a suceder algo que rompe la lógica, que rompe la razón y que empieza a poner en tensión a todo el vecindario. Vamos a escuchar primero los cortes de audio y luego vemos imágenes para que tú vayas describiendo los lugares, las estancias de este edificio. Y vamos a escuchar a María, ¿no? ¿Cómo nos cuenta...? María García, así lo contaba. Es decir, tan solo unos días más tarde... Hay toda una tramoya, si quieres, social, mediática, de tal caso, que puede ser entretenida peleauda. Ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua, siempre voy haciendo amigos en algunas ocasiones, en este caso enemigos, entre comillas, y te puedo contar por qué el caso, bajo mi opinión, se ha distorsionado, no se ha contado todo lo que se tenía que contar. Yo te puedo decir una cosa. Desde mayo hasta ahora he tenido tiempo para hablar del caso en Espacio en Blanco, en mi casa, en Radio Nacional de España, en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero, con Bruno, publicaron en las revistas. Y he preferido no contar nada, guardarlo todo y esperarme hasta que estuviera el libro, no por vender más, sino por contar mi opinión ajena a todo lo que movilizó. Hay investigadores que fueron pagados ese proceso para investigar el caso y luego dar su opinión, pero pagados. Yo he mantenido el silencio. Vamos a escuchar a María, cómo te cuenta la historia y cómo comienza todo. Así empezó todo. Jueves 23, sobre las 11, 11 y media de la mañana. ¿Y qué es lo que pasa? Pasa que suena el electrónico y escucho a alguien que me llama. María. ¿Por tu nombre? Por mi nombre. María, María. Pero no, María, 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 para pedirme butano, para hablar conmigo, no. Era, María, 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 muy desesperado, como pidiendo ayuda. ¿Y qué es lo que haces tú en ese momento? Entonces llamo a toda la gente que hay en la casa que está imposibilitada, diríamos. Personas mayores, personas que van en sillas de ruedas, personas que están solas, llamo a todos los pisos. Nadie me ha llamado, nadie me ha buscado. Pues entonces, no sé, 11, 11 y media de la mañana, baja un señor de la casa, este señor Antonio, y me dice, María, por los pasillos te están llamando. ¿Él escucha que alguien te llama? Sí. Él baja de su casa, que vive en el segundo, y me dice, María, por los pasillos te llaman. Digo, lechuga, así termino de llamar yo a toda la gente que normalmente yo entiendo que le hago falta y no hay nadie. Sube en la ascensora hasta el 9 y bajo, todos los pasillos hacia abajo. Miro, 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 nadie me llama, no escucho a nadie. Bajo otra vez, digo, mira, a mí no me llama nadie. Cuando yo vi que nadie me llamaba, bajé otra vez hasta abajo, María, ¿quién te llama? Digo, no me ha llamado nadie. Dice, uy, pues ayer por el patio también te llamaban. Digo, pues yo por la tarde no trabajo. Adiós, me voy, adiós. Ya no pasó nada más. Es curioso porque así empieza el jueves 23, por eso te decía, que María está convencida de que todo lo que vive en la calle Almagro, en el barrio de Gibraltar, el barrio de Málaga empieza el jueves 23 con esas voces de alguien que la llama por su nombre y que no sabe quién es. Y ella empieza a llamar a todos los vecinos por si hay alguien. Ella es vecina desde hace muchos años, trabaja como conserje además, por las mañanas se dedica a hacer las tareas de limpieza, de cuidado del edificio, del portal. Bueno, lo lógico es que empieza a llamar los telefonillos para ver si alguien necesita ayuda. Ya había pasado en alguna ocasión. Nadie responde, nadie le ha llamado. Hay un vecino, Antonio Gómez, el del segundo piso, que también supuestamente escucha esa voz, se lo dice y todo se queda ahí. 24 horas más tarde, viernes, 23, a las 9 de la mañana, ya empieza su jornada laboral. Y ahí es cuando lo imposible empieza a cobrar forma, a ir poco a poco desquebrajando la realidad de esos 20 vecinos de la calle Almagro. María nos cuenta ahora, en este corte que vamos a escuchar, que también, de una forma muy extraña, aparecen bombillas. Materializaciones, dirían los expertos en parapsicología, aportes, objetos que surgen de la nada. No es el primer caso en Málaga. En la calle Noguera, es el expediente hogar abierto, ahí en el centro de Málaga. Ahí había una, podemos hablar ahora de él, era un centro dedicado a menores, dependiente de la Diputación de Málaga. Ahí, sus trabajadores, que eran administrativos, y tres psicólogos, y un psiquiatra, también vivieron fenómenos parejos a la materialización de objetos de la nada, y el movimiento de esos objetos, lo que los expertos en parapsicología llamarían psicoginesis espontánea recurrente. Está trabajando, la vamos a escuchar, y empiezan a aparecer bombillas. Escuchamos a María nuevamente. Hasta el viernes a las nueve y media, nueve y veinte, que empezó el primer fenómeno de la casa. ¿Qué estabas tú haciendo por la mañana? Estaba yo barriendo, cuando este señor baja, buenos días, ¿qué haces? ¿Averiguaste quién te llamaba ayer? No averigüe nada. Pues es raro porque te llamaban. De pronto, ¡plam! Un cristal. ¿Estalla? Estalla. Un cristal. ¿Qué cristal? Un cristal, yo estaba en la calle. Cojo la escoba y el recogedor y entro para adentro. Y había una bombilla justo en la puerta de mi cuarto, en mi cuarto de contadores. ¿La bombilla? Si aquí no hay bombillas. ¿Y el Antonio estaba contigo? Conmigo. A mi lado. No se fue de ningún sitio. No puedo pensar que ese hombre pudiera hacerlo porque él siempre estaba... ¿A tu lado? A mi lado. Marí, ¿qué es eso? Digo, una bombilla. ¿Y de dónde? No sé. Me agacho a recoger los cristales y de pronto dos bombillas bajan por la escalera para abajo sin romperse. ¿Rodando? Rodando. Yo no pensé, ¿no se han roto las bombillas? No. Solamente pensé, mira qué gracia, alguien del primero o del segundo me está agasando bromita. A la que me agacho a coger esas dos bombillas en un rincón hay una maceta. Y digo, pero bueno, una bombilla que iba para allá. ¿Otra? Otra. ¿Rodando por el suelo? Sí, y pum, se estalló contra la puerta del ascensor. Él a mi lado. Marí, ¿qué pasa? No lo sé, Antonio, no lo sé, es que no lo sé. Recojo la bombilla de la puerta del ascensor y vuelvo para la puerta de la calle. Entonces, en ese momento que yo estaba en la puerta de la calle, dos bombillas en la puerta de la calle, bim, pero que no sé de dónde vinieron. Simplemente las escuché y las vi. Que estallan contra el suelo. Contra el suelo, sin verlas, no se veían. Me estaba acordando mientras estaba escuchando María, claro, esto en la intimidad de la casa, escuchar esto, desde luego ponen los vellos de punta, ¿no? Me estaba acordando de la escena ya arquetípica de esa pelotita de goma que es por la escalera y al final de la escalera. Al final de la escalera. Pero en vez de pelotita, bombillas, ¿no? Algo muy parecido, pero fíjate, es la lógica, ¿no? Ante situaciones absurdas, nuestra primera intención es darle una explicación y ella te lo cuenta con una naturalidad brutal. Te dice, bueno, no pensé que por qué no se rompían, que ya es raro. Tú tiras una bombilla y por qué no estalla. No, piensa, ¿quién demonios me está gastando una broma? Porque lo último que te esperas es que aparezcan bombillas de la nada. Bueno, la situación era cuando menos extraña y ella lo recordaba así. Pero la situación fue increchendo. El fenómeno, la manifestación, fuera lo que fuese y tuviese el origen o la naturaleza que tenga a día de hoy, que no lo sabemos, desde luego, el caso es real y fue real, empieza a crecer y empieza a crecer en fenomenología muy diversa. de repente, de la aparición de bombillas de la nada, porque ella nunca veía de dónde aparecían. ¿Apareció de repente? ¡Paf! Alguien la estiraba. Y surgía como si se materializara en un momento. O sea, no veía el origen ni el recorrido. O sea, aparecían. En ese momento de incertidumbre hay una vuelta de tuerca más y esa vuelta de tuerca más es que los focos empiezan a estallar y ahí empieza el temor. Pero si quieres vamos a escuchar a María. La escuchamos. Terminan las bombillas y ya no quedaba ni una. Estamos hablando de las doce, una de la cara. Bueno, las bombillas terminarían sobre las once y media, doce, terminarían las bombillas. Terminan las bombillas y empiezan los focos. Los focos que hay colgados en la pared. En el noveno hay dos focos que son distintos porque la dueña del noveno, la señora presidenta, se las puso a su gusto. Explotaron los focos. Pero es que no había ni un cristal donde explotaron los focos. Y me dice una vecina del séptimo, Mari, a mi marido, ¿me acompañas a casa que me da miedo? Mi marido la llevó a su casa. Cuando llegaron a su casa me dice, sube, sube, mira dónde están los focos del noveno. En el séptimo, debajo de un foco nuevo. Y eran los cristales del noveno porque eran dos focos que no eran iguales al resto de la casa. O sea que explotaron, se rompieron el noveno y llegaron al séptimo. ¿Ahí ya estáis diferentes vecinos? Muchos. Ahí hay mucha gente. La gente que sube, la gente que baja, la gente que se para y los vecinos que bajan. En el primero hay otro foco que tampoco es igual porque también lo puso un vecino. bueno, pues ese foco estaba debajo de esta pared y llegó a la puerta de enfrente. Y me dice la mujer, marido mío lo que ha pasado. ¿Cómo es posible que si el foco se cae y se rompe llega aquí? No llega a la puerta de enfrente. Ala, recoge cristales. Bueno, varias cosas que analizar. Testigos y luego la... Se van sumando testigos. La virulencia del fenómeno. Sí, pero no agresividad para con los testigos aparentemente. No vamos a adelantar cosas. Lo que sí que es verdad es que lo que empieza como algo raro, anecdótico, la aparición de esas bombillas empieza a complicarse, da esa vuelta de tuerca. Empiezan a estallar focos y a aparecer focos en diferentes lados. Y a todo eso hay que sumar el ir y venir de vecinos que van entrando y saliendo a la calle, que van pasando por el portal y que ante lo insólito de la situación empiezan a agruparse. Entonces ya no es María, sino que se empiezan a agrupar casi una decena de vecinos en un principio que ven cómo siguen apareciendo bombillas, cómo focos estallan, focos son cambiados de lado y todo eso ante el estupor de un vecindario que dice bueno, si esto es una broma, esto se está poniendo interesante. Antes de continuar con esa concatenación de fenómenos paranormales, Fran, presuntos fenómenos paranormales, vamos a ver imágenes y hacemos nuestro primer descanso. Imágenes que hemos estado viendo, pero vamos a ir describiéndolas y luego en la segunda parte vamos a escuchar más testimonios de María y más fenómenos. Veamos imágenes para que veamos el lugar de los hechos. El edificio está ubicado en el barrio de Gibralt Faro, como te decía, es un edificio de nueve plantas, tiene más de 20 años, es uno de los callejones. Ese cuarto, esa es María, desde aquí le mando un saludo porque seguro que nos está viendo y ha tenido a bien... ¿Qué hay de atrás de María que deben prestar atención? Ese es el portal, ahora lo volveremos a ver. Ese es el portal, la entrada, tú entras y hay un pequeño recodo a mano derecha y luego subes por las escaleras. Lo que te encuentras nada más entrar es eso. Esa puerta de ahí es el cuarto de María, una especie de sala donde ella tiene una estantería con las llaves, con material, son los halls de las entradas. Bueno, voy a destaparte a alguna pista. Lo más sobrecogedor de ese cuarto que estábamos viendo, luego te contaré lo que pasó en esa claraboya y en esa huella que vemos al lado de la claraboya o la escucharemos después, es que las bombillas que iban apareciendo estaban todas guardadas en ese cuarto y la única persona que tiene llave en ese cuarto es María, pero nos estábamos adelantando. Justo momentos después de que estallaran los focos, de que se produjeran otros fenómenos que ahora vamos a escuchar y que te voy a narrar, bueno, en ese cuarto parecía que había pasado un huracán, las estanterías se cayeron como por manos invisibles, una llave inglesa se materializó y apareció, pero no te quiero contar muchas más cosas y ahora lo desarrollamos. Es la última casa encantada que hay en Málaga, la última intervención oficial que ha habido en España y como cuento en incógnita, los hechos no dejan de existir porque los ignoremos y nuestro trabajo es contarlo y todavía está sin resolver. Vamos a abrir ya nuestras vías de comunicación, los amigos en Facebook están escribiendo ahí desde el comienzo del programa, damos también nuestro correo electrónico porque yo les pregunto en este momento, ¿han vivido ustedes algún fenómeno paranormal en sus casas? ¿Han ido alguna vez alguna casa encantada? ¿Han sido testigos de algo extraño alguna vez en su vida? Pueden escribirnos en el Facebook, en nuestro muro o también hacerlo al email del programa misenigmasfavoritos arroba gemail.com Con esto hacemos un pequeño descanso y continuamos con este caso, el expediente Almagro y con el libro de Francisco Contreras, Incógnita, un viaje en busca del misterio. Hasta ahora amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos la segunda parte del programa. No me voy a poner emotivo pero sí tengo que confesar que esta noche pues bueno, hay mucha amistad aquí en esta mesa, muchos momentos juntos vividos y bueno, pues le decía a Francisco Contreras fuera de cámara que cuando van pasando los años y uno se va haciendo mayor uno mira muchas veces atrás, ¿no? Para ver ese origen y para ver dónde está la auténtica amistad, ¿verdad Fran? Que muchas veces en esto del periodismo como en cualquier otro oficio pues bueno, ahí están los amigos, ¿no? Como tú bien decías, como un libro, ¿no? Yo creo que es eso, ¿no? Cada uno tenemos nuestro camino, tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, exparejas, futuras parejas que no conocemos si las hubiese o las hay o llegarán. Bueno, hay personas que aparecen en una página, hay personas que ocupan un capítulo y hay personas que están en lo largo de todo el libro, de toda la trama y son una parte muy importante. Yo te lo he dicho al principio, yo me pongo tonto porque soy sensible, a mí no me cuesta mostrar mis sentimientos, estoy donde estoy haciendo lo que estoy por el cariño de la gente, aparte de por mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero sobre todo porque conectas con la gente, ¿no? Bueno, en este camino, en este oficio que es el de contar cosas, uno tiene amigos, tú lo eres y uno cuando mira atrás se siente orgulloso y lo bonito es recordar que hace casi 20 años, en 1995, 1994, en 1999 te conocí, te conocí en Egipto y nos metimos por primera vez juntos en la gran pirámide y desde aquellas hemos reído, hemos llorado, hemos discutido, nos hemos pegado, nos hemos amado, bueno, no nos hemos besado porque no nos gustamos, no tenemos una atracción, pero hemos vivido cosas muy bonitas, muy importantes es que al final es lo que queda, la tele se apaga, la radio se apaga, totalmente, los libros se quedan en la biblioteca y queda lo importante. Fran, vamos a saludar a toda la familia de Facebook que lleva ya un rato escribiendo, buenas noches a todos, ahora leeremos comentarios muy interesantes porque muchos de ellos están diciendo, sí, yo he vivido fenómenos paranormales en casa, hoy estamos presentando el nuevo hijo literario de Francisco Contreras, Incógnita, un viaje en busca del misterio donde se hablan, dame una sinopsis rápida, en titulares, Fran, ¿qué hay en Incógnita? Corazón, ilusión, búsqueda, inquietud, pasión, a través de 50 episodios, Casas Encantadas, Casas Encantadas, Omnis, Aparecimientos Marianas, Milagros, Reliquias, Historia Prohibida, Naturaleza Desconocida, Rutas Mágicas, más de 50 casos con más de 200 imágenes, a través de nuestros inigualables misterios, una búsqueda. Tres libros se van a sortear hoy de la editorial Edad con todos los amigos que están participando en nuestro muro de Facebook, luego lo recordaremos. Fran, nos hemos quedado con el expediente Almagro en Málaga Capital, un edificio donde empiezan a pasar cosas raras, María la testigo, nos cuenta las historias y siguen pasando más cosas. Siguen pasando más cosas. Aparecen esas voces que la llaman que no resuelve quién es quien la llama. 24 horas después aparecen esas bombillas cayendo por los escalones, corriendo por el suelo del portal. Momentos después empiezan a estallar focos y a aparecer en sitios donde no deberían de aparecer. A eso se le van sumando los vecinos que entran y salen del edificio y que estupefactos empiezan a vivir la incertidumbre, la inquietud de esas manifestaciones presuntamente inexplicables, pero sigue ingrechando el caso. ¿Cómo? En un momento determinado, cuando ya hay cerca de una decena de vecinos en ese hall que antes hemos visto en las imágenes, donde había una claraboya, la claraboya estalla y al estallar aparece de la nada una llave inglesa. Yo a lo largo de estos meses he estado en 10 ocasiones en ese edificio y te puedo asegurar que no se puede tirar la llave inglesa desde ningún edificio, desde ninguna ventana hacia el interior. Es prácticamente imposible. Pero lo peor de todo o lo que le da un misterio más sobrecogedor es que esa llave inglesa estaba bajo llave en el cuarto que María la conserje vecina del inmueble tiene y que hemos visto en las imágenes. Es decir, salió como por arte de magia de ese cuarto, cayó y apareció ante todos los vecinos. Pero si quieres la escuchamos. María. Entonces fue yo. Todavía no me he llegado a mi marido. Está Paco, este hombre, yo y mucha gente siempre tapando la puerta al cuartillo. Siempre tapando mi puerta, aunque por ahí no pudo haber entrado a nadie. Y de pronto escuchamos un mojón y Paco se asoma y dice, Dios mío, qué desastre. La claraboya había caído entera. Cuando pasaba un señor mayor, su señora y la chica que la cuida. La chica pasaba por la rampa y eso cayó al otro lado de la rampa. Y Paco, Dios mío, qué desastre porque creíamos que había explotado la de arriba y la de abajo porque la claraboya es un cristal y encima de ese cristal hay una cúpula redonda que esa no explotó. Ni se rompió ni nada. Cae la claraboya y detrás de la claraboya cae mi llave inglesa que es así de grande. ¿Una llave inglesa? Así de grande. ¡Bum! Cristales de la llave. ¿Alguien identificó esa llave inglesa como suya? Mía, si es que es mía. ¿Del cuartito que estaba cerrado? De mi cuartito que no estaba cerrado, estaba abierto pero siempre cubierto que nadie pudiera entrar. Además, vamos a ver, si hay 10 personas debajo de una claraboya, el rellano, la claraboya, persona, 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 ¿quién va a tirar una de la vinglesa hacia arriba y que nadie lo vea? ¿Cómo? ¿Tú me la puedes explicar? Si estoy yo sola me dicen que estoy loca, no, además que ni lo cuento. Si había 5, 6, 7 personas aquí, la claraboya está aquí y de pronto esa claraboya, ¡Bum! ¿Quién ha tirado una llave inglesa hacia arriba para romper la claraboya? ¿Quién? Laura María Rodríguez en Facebook dice, Fran, lo de la llave sí que da que pensar, es muy extraño que aparezca de ese modo, siendo que estaba guardada bajo llave. Elisa Sarompas desde Motril escribe para materializar una llave inglesa ¿cuánta densidad no habrá que manejar? ¡Qué barbaridad! ¿Sabes qué pasa? Que ante determinadas manifestaciones o fenómenos catalogados por lo paranormal como el aporte de la materialización de objetos de la nada, el movimiento de objetos como por manos invisibles, lo que algunos llaman psicokineses espontáneas recurrentes de las que antes te citaba por encima, no hay una ley física que lo explique. Es más, contradice todas las leyes físicas. Y ese tipo de manifestaciones o de fenómenos se tendrán que explicar dentro de un paradigma científico que nada tiene que ver con lo cartesiano, es decir, con la ciencia que hoy tenemos. Y que podría empezar a cobrar fuerza, más aún, y notoriedad si empezamos a hablar de ese otro paradigma que acabamos de descubrir, que estamos en pañales, que es la física cuántica. todo ello sin dejar de lado y es para mí muy importante lo trascendente. Lo trascendente no solamente en lo espiritual, es decir, la posible acción de algo que no vemos, de esa otra realidad y de sus moradores, sea lo que sea esa otra realidad y vengan de donde vengan esos moradores, y de un factor que se nos olvida, la capacidad psi, el sexto sentido. Algo que para la ciencia real, por lo menos para la Asociación de Avance de Ciencias Americanas, gracias a los estudios de Joseph Reim en 1969, se estipuló que el ser humano tiene un sexto sentido. El poder mental. El poder de la mente que él llamó psi, que dividía en psi gama y psi kappa. En unos estarían agrupados los fenómenos relacionados con la precognición, la clarividencia, la telepatía, y en otros la acción de la mente sobre la materia. Es decir, que de una forma inconsciente en determinadas situaciones de tensión, vaya usted a saber, somos capaces de generar inconscientemente esos fenómenos como una reacción a algo. Sea como fuere, los fenómenos fueron increchendo en el caso de Almagro. Una claraboya que se rompe, la aparición de una llave inglesa de la nada ante una decena de testigos. Déjame pedirle a nuestra realizadora, José Trujillo, que por favor recupere esa imagen donde se ve la claraboya porque es que aparece otra cosa. Porque eso es lo que te voy a contar. Justo en ese momento, cuando hay casi una decena, casi 15 vecinos, y están viviendo lo imposible, ninguno de ellos, como cuenta María, ve que nadie tire nada, que nadie rompa nada. Todos están hasta angustiados porque en un momento determinado el estallido de ese cristal casi cae en uno de ellos. Bueno, pues justo al lado vemos una mancha. Bueno, no es una mancha, es una huella. Ante todos ellos, como si fuera una mano invisible que tuviera una pelota, empezó a empujar el techo y empezó a provocar una huella en el techo. Y si quieres escuchamos a María porque eso ya fue aterrador. Estaban ahí casi 15 vecinos contemplando algo que ni puede existir, ni se puede producir y que les dejó en jaque. María nos cuenta, vamos a escucharla cómo aparece esta huella que hemos visto ahí en la imagen. En el momento que te dijeron que era huella, ¡bum! Estaba mi hijo entre ellos que bajó otra vez porque ya han visto de que yo no subía. Mamá, ¿qué pasa? Ya volvió a bajar. Bajó, va por escaleras abajo cuando hice la cloraboya, ¡bum! Y dice, mamá, y se puso a mirar para arriba. Él, uno del tercero, cuatro o cinco personas. Mamá, y diciendo, mamá, en el techo, ¡umm! Se hizo un boquete que era como si tú una pelota de petanca la hubieras incrustado contra una plastilina. Pues como si la pelota, media pelota, hubiera subido para arriba y la otra media se hubiera quedado como pegada en una plastilina. El mismo dibujo de la petanca. Todo el mundo, cuatro, cinco, seis, siete, que estaban mirando eso, estaban viendo cómo se formaba ese hueco hacia arriba. Como si fuera con una pelota o así un golpe. Era justo redondo y todo igual que una bola de petanca. De esas gordas de hierro, justo así, justo así. Como si tú la pones así, la sacas y queda el dibujo. Justo así. Había mucha gente viendo eso. Eso, hay que tener una escalera, pígale el puño ahí arriba. Si tú aparece algo aquí, estamos aquí arriba, alguien tiene una escalera delante de siete u ocho personas quien tiene una escalera para pegar de arriba, de abajo, hacia arriba. No por el patio que está en los sábados y tampoco podían haberle pegado. De arriba, de allí hasta aquí, te lo haces así, pero de aquí hacia allí, ¿cómo? 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 Úrsula Sandoval desde Francia escribe telequinesis. David del Río de Marbella dice, ¿no será que la mente de las personas o su energía pueden ser utilizadas por otros seres para materializar esas cosas? Tú que has estado y has visto la calaboya. ¿Había posibilidad de que alguien la lanzara, la llave inglesa? No. No, no, no había posibilidad ni de que nadie la lanzara porque estaban todos juntos. Lo que es peor, que nadie la sacara de un cuarto que estaba bajo llave y que la llave la única persona que tenía en ese cuarto era María. Es decir, lo absurdo de todo esto ya no es que alguien pudiera provocar los fenómenos sino que los propios objetos que son protagonistas esas llaves inglesas ¿cómo salen de ese cuarto? Si las saca alguien ¿quién las ha sacado? Y si las ha sacado ¿cómo ha sido capaz de engañar a 10 personas lanzándolas sin que nadie lo vea? A pesar del miedo de la tensión de la psicosis. Es imposible. Imposible. Bueno, ante todo este derroche de manifestaciones por llamarlo de alguna forma hasta todo este abanico de fenómenos la situación se pone tan tensa que ocurre lo que ha ocurrido en otros muchos casos en Málaga que como veis se ha podido investigar. Lo que ocurrió en la calle Cesario Martínez en 1945 con apariciones fantasmales y una lluvia de piedras de las que fue testigo Ruiz Liébana desde aquí le mando un saludo popular imaginero y escultor malagueño lo que ocurrió en la calle Zister en 1990 el expediente Plaza Injanés lo que ocurrió en la calle Nogueras de la que te hablaba antes en el expediente Hogar Abierto incluso en la gota de leche lo que hoy es el centro cultural provincial de Málaga el antiguo orfanato ante una situación así los vecinos deciden llamar a la policía y se produce la intervención ¿por qué? porque están viviendo una situación para la que no tienen explicación y que les empieza a superar les lleva al pánico a la histeria están viviendo unos sucesos que ya no es que solamente les pongan peligro sino que no tienen explicación yo me pregunto Fran bueno esto varias veces que hemos entrevistado a policías guardias civiles agentes de los cuerpos de seguridad del estado cuando reciben esa llamada en comisaría oiga que es que en mi casa están pasando cosas extrañas ¿cómo es la relación del policía? de incredulidad de incredulidad total mira con los policías que yo he podido hablar a lo largo de estos años te lo resumiría en un caso que es el caso Vallecas Vallecas los policías reciben esa llamada y lo primero que piensan es bueno esta persona está bajo los efectos del alcohol esta persona está bajo los efectos de algún tipo de sustancia psicotrópica esta persona tiene algún desequilibrio mental hablan con ella después de hablar con ella y de alguna forma con ese sentido que tienen las fuerzas de seguridad del estado para protegernos para cuidarnos y mimarnos que es su trabajo y hay que estarle agradecido ven que hay algo más pues acuden al lugar porque para tranquilizar los ánimos claro el problema es que cuando llegan allí las fuerzas de seguridad del estado se encuentran con 15 vecinos ven que todos son presa de un ataque de pánico porque están describiendo una serie de manifestaciones que no tienen explicación su tarea que es lógica es buscarle una explicación yo si quieres te lo sigo desarrollando antes de escucharla a ella vamos a escucharla mejor y ahora te matizo un par María está testigo le cuenta a Francisco Contreras pues efectivamente cómo se produce el momento de la intervención de la policía de los bomberos cuando es el momento que decidís llamar a la policía que la policía la llamaron los vecinos porque los vecinos no tenían miedo los vecinos lo que teníamos era impotencia de ver que se caían cosas y pasaban gente niños personas mayores gente que bajaba la compra y no sabíamos cómo parar eso miedo no había no era impotencia decir Dios mío cómo paro esto para que no le haga daño a la gente entonces empezaron de asomarse por las ventanas María llamamos a la policía pero vamos la policía se va a reír de nosotros pero a alguien hay que llamar entonces dos o tres vecinos de allí simultáneamente que no fue uno fueron otros o cuatro y llamaron a la policía la policía viene ¿cuántos coches? dos policía local dos coches de policía locales ¿y cuál es la secuencia de la película? viene la policía y entra y dice vamos a ver qué es lo que ha pasado como todo el mundo hablaba a la vez mire usted qué ha pasado esto qué ha pasado todo el mundo hablábamos a la vez dice el policía vamos a ver sube el primer piso el segundo piso para no escuchar a la gente ¿qué es lo que pasa? el líder pasa esto diciendo pasa esto en la puerta del segundo hace boom aparece un foco pero aparece un foco aparece un foco aparece un foco exactamente el foco que hay ahí colgado no, no, no ahí no había el foco ni colgado ni sin colgar no existía foco ahí en esa puerta no había foco ni colgado ni sin colgar aparece de la nada boom ¿y qué hace la policía local en ese momento? palabra del policía vámonos para abajo que ya hablamos de abajo él no dijo vámonos que esto no es normal no, me dijo vámonos para abajo la policía llama en ese momento a los bomberos ¿es la policía que llama a los bomberos? es la policía que llama a los bomberos pero bueno ¿qué hacen aquí los bomberos? vienen los bomberos es que ha habido un movimiento de tierra es que ha habido un no sé cuánto allí estaban los dos muebles patas para abajo en una bolsa de plástico roja habían dos focos por si se rompía alguno y está el bombero hablando con Paco el candado que se había caído que lo recogimos en lo alto del mueble y el foco allí y en ese momento el candado boom ¿boom qué es? boom saltó delante del bombero y el foco boom salió de la bolsa que no lo vio nadie de salir pero el foco que había allí disparó en la misma puerta del partido a los tres de bomberos el bombero estaba blanquito dice vamos a hablar a la calle que aquí se está mejor llega el jefe de bomberos le dice el bombero mire usted lo que pasa aquí no lo sé ahora normal no es llega la policía dice mire usted lo que pasa aquí no lo sabemos no podemos abrir un expediente porque eso no se sabe lo que es no se sabe el bombero se largó y la policía se largó qué buen momento ese de pero ese boom ¿qué es? claro vamos a es decir cuando cuando tú lo sabes bien cuando estás entrevistando a un testigo lo último por lo menos lo que quiero hacer es influirle claro con cualquier tipo de comentario entonces yo no sé lo que es boom hiciste muy bien y mi obligación es ¿qué es boom? claro claro ella te dice que el boom es que un candado sale volando y estalla y sale volando como lanzado por unas manos invisibles fíjate lo que acaba de contar es súper importante para el expediente Almagro y es lo que le sitúa en jaque y es una de las primeras reflexiones que te suelto para entrar en el meollo y que no sea todo muy fenoménico es decir que contemos el caso y no profundicemos un poco más fíjate un poco más aquí hay muchos comentarios muchísimos que los voy a ir leyendo pero Miguel Ángel Cabral Fernández dice con latino cierto el testimonio de María es el de una persona que está contando lo que ve con honestidad y sencillez por supuesto claro cualquier escéptico te dirá pero la han podido engañar efectivamente o puede ser presa de la sugestión o puede estar imbuida por el miedo también están hablando de miedo aquí no de la sugestión claro el problema reside en la intervención oficial llaman a la policía local en busca de una explicación porque esto se está poniendo peligroso se vendió en algunos medios de comunicación que había miedo en el vecindario nada papel mojado no vale todo para vender programas de radio y programas de televisión no había tanto miedo lo que había es inquietud ante una serie de fenómenos que rayaban la lógica y que podían ser en un momento dado hasta peligrosos para los propios vecinos la policía acude la policía local desde la comisaría de la Rosaleda y lo que se encuentra es todo lo que hemos contado la policía siempre intenta buscar una explicación lógica qué es lo que ha podido pasar aquí el barrio o el edificio está ubicado en las faldas del monte Gibraltar posible movimiento de tierras movimiento sísmico que haya alterado los sistemas eléctricos que sea capaz de romper las bombillas que produzca una serie de infrasonidos que hagan estallar los cristales vamos a llamar a los bomberos sale una unidad del cuerpo de bomberos del parque de Limonar y ahí están todos y el problema es que ante cuatro policías y cuatro bomberos los fenómenos se producen con lo cual la explicación del miedo su gestión colectivo queda fuera porque ellos no saben lo que ha pasado ellos van allí intentan aislar a los vecinos tranquilizarles y de repente Antonio Rodrigo que es con uno de los bomberos que pude hablar quizás el testigo más buscado durante los últimos meses ya que bueno el jefe el universo el cosmos tuvo la providencia de ponerme en mi camino y que me concedió en la entrevista me decía tranquilamente que él nunca había vivido nada algo nada igual nada parecido que ellos llegaron allí que vieron las bombillas rotas que vieron las bombillas que habían salido de la nada que vieron los focos y que en un momento determinado cuando estaban todos reunidos todos un candado que habían dejado en una de las de las repisas que hemos visto ante las imágenes salía literalmente volando contra la puerta claro amigo ya no hay sugestión colectiva ya no hay miedo estás hablando de que personas que están cualificadas psíquicamente psicológicamente para enfrentarse a situaciones absolutamente tensas desagradables y dramáticas que su trabajo específico es buscar lógicas y tranquilizar se enfrentan ellos también a algo que no tiene explicación y se van de allí con las mismas preguntas que estamos haciendo hoy aquí que tendrán las personas para ir cerrando el expediente Almagro cuál es la síntesis del caso si la hubiera que durante 6 horas pasó algo que a día de hoy todavía no tiene explicación y se barajaron no no para mí no la tiene y fue absolutamente real y la prueba de que fue real es que yo tengo los atestados de la policía local fenómeno inexplicable fenómeno a número no tiene explicación el del atestado del cuerpo bomberos también lo tengo es más 72 horas después se presentó allí el concejal de seguridad de ciudadanía junto con un equipo de técnicos de Málaga para intentar ver si había algún tipo de movimiento sísmico hicieron pruebas y ahí todas resultaron negativas conclusión mira se especularon con mucho porque hay una tramoya en esta historia bueno y si quieres te la cuento lo que pasa es que si me dejas la expresión va a subir el pan mira se especuló con que Antonio ese vecino del segundo piso que siempre estaba muy presente en casi todos los fenómenos tuviera una relación no sé si consciente o inconsciente es decir que él de alguna forma provocara inconscientemente esos fenómenos o que muy conscientemente los provocara para engañar no se sabe con qué fin sea como fuere nunca lo sabremos al día de hoy te puedo decir que ese vecino se ha ido y además ha dejado el alquiler sin pagar con lo cual imagínate cómo está el panorama ya además de eso el caso fue absolutamente secreto porque varios de los vecinos que hay allí son expertos o amantes de los fenómenos paranormales entre ellos el antiguo conserje Paco la gente no lo sabe te lo desvelo Paco era una de las personas que asistía en Madrid a las reuniones del Café León Ballena Alegre en titulares en los años 60 junto con Fernando Sesma contactado una de las primeras personas que escribe sobre extraterrestres en el diario de Madrid en España crea el caso Humo y crea la asociación Buru amigos del espacio y él está allí y lo que nos encontramos es una persona que empieza a hablar de teoría de cuerdas de fenómenos inconscientes todo eso se lleva en secreto si quieres te cuento más porque no se ha podido investigar por lo mediático valía más ser los primeros en contar el caso en ser los primeros reporteros en estar en el sitio en contar lo que habían vivido que saber realmente qué ocurrió el caso Almagro sigue sin explicación yo tengo una estrecha relación con María y con toda su familia uno de sus hijos es incluso policía local desde aquí también no voy a decir su nombre le mando un saludo se especuló hubo personas especializadas pagadas el proceso para venir a Málaga para dar su opinión escéptica eso sí no valía otra escéptica para ver qué podía pasar y darle forma a un reportaje televisivo radiofónico pero lo cierto es que nadie habló con la policía local yo sí lo pude hacer nadie habló con los bomberos yo sí lo pude hacer y esas personas testigos oficiales certifican me certificaron que fueron testigos de algo que no tiene explicación Fran nos queda un minuto para concluir esta segunda parte voy a leer algunos comentarios de Facebook pero bajo tu criterio después de tantos años recorriendo esa geografía paranormal en nuestra piel de toro ¿caso auténtico? sí auténtico y nada relacionado con el pasado del lugar porque se ha especulado ahora han salido por las redes sociales supuestas fotografías de bolas ahí absolutamente falso hay un paisano de Ronda Alejandro Antrasor que escribe gran programa el de esta noche yo he podido experimentar el ver un vaso de agua lleno de agua moverse medio metro en la mesa del salón tuve que agarrarlo justo en el filo porque ya se caía lo curioso es que me dio corriente cuando lo cogí tuve la suerte de estar acompañado madre y hermana David del Río escribe por eso creo que las psicofonías dependen muchas veces de la persona que la haga aunque no influya y quizá no sean las psicofonías por cierto allí ¿no? no, pero ahí yo soy bastante crítico para los escépticos soy muy crédulo y para los crédulos soy muy escéptico el hecho de ir allí a hacer psicofonías no te vale a que allí ocurran fenómenos paranormales Raquel desde Jerez de la Frontera dice sí, el miedo también es una energía muy fuerte poderosísima igual que el amor bueno, te podría decir se especuló con que tuviera relación con un antiguo asentamiento entre el camposanto que había en el lugar nada se especuló y pude hablar con los testigos con que no era la primera vez que ocurrían fenómenos yo pude hablar con un matrimonio tú les conoces además sí que en una de esas plantas llegaron a vivir hasta apariciones fantasmales movimientos de objetos es decir todo un rosario de fenómenos extraños pero de verdad que no tiene nada que ver lo que ocurrió el día 23 de mayo desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde en esas 6 horas escapa toda la lógica lo cual lo convierte en algo excepcional último comentario que leo Juan Moreno en algunas de mis rutas que hago en bici por los montes de Málaga paso junto a un cortijo abandonado al que llaman Jotrón según cuentan allí han grabado psicofonías y no sé si ha pasado algo más ¿conoce Frank Contreras este edificio? en este caso cortijo ese cortijo no pero bueno las psicofonías se pueden conseguir en cualquier lado en este plato si apagamos las cámaras guardamos silencio se pueden conseguir con paciencia y con suerte porque no siempre salen esas voces supuestamente del más allá esas voces sin rostro Rosario García Parra claro puede ser un engaño bien elaborado también o un solo dicho no se puede explicar hasta el momento yo me quedo de verdad es que los testigos oficiales Antonio Rodrigo ni pierde ni gana es más pierde es decir un bombero junto con sus compañeros y con los policías que es testigo de algo que no tiene explicación si lo cuenta abiertamente y da la cara en este caso lo ha hecho noblemente y abiertamente pierde más me quedo con esos testigos son los que avalan la realidad de lo irreal hacemos nuestro segundo alto en el camino unos minutos de información comercial pero regresamos en un instante hasta ahora mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos a la tercera parte del programa estamos presentando Incógnita es el nuevo trabajo literario de Frank Contreras periodista y escritor es el décimo libro ya Un viaje en busca del misterio y es como he dicho en las dos partes anteriores es un libro escrito desde el corazón con el corazón al más estilo y puro reporterismo cuando se buscaba la noticia al pie de calle con los testigos es un buen trabajo Frank felicidades gracias estamos repartiendo hoy sorteando tres libros entre todos los amigos que están participando en nuestro Facebook haremos un sorteo Fran Facebook se ha convertido en una plataforma yo les quiero un montón y estoy ahí siempre enganchado con ellos yo creo que las plataformas de las redes sociales son muy potentes son potentes y se merecen el mismo respeto o más porque están ahí antaño perdían el tiempo los oyentes o los espectadores en escribir una carta ojo sentarte en tu mesa perder el tiempo para escribirte ahora se pierde el tiempo entre comillas en dejar cosas importantes un rato con tu familia o tus hobbies para engancharte al ordenador y compartir contigo cosas maravillosas en este caso eso que perseguimos y amamos que es misterio también tengo conmigo los libros de Francisco Contreras Fantasmas hay alguien al otro lado también le da un clásico y también este otro que han funcionado muy bien por cierto Fran Casas Encantadas cuando el misterio cobra forma ya son clásicos del misterio y que tienen que estar en toda biblioteca de los amantes de los grandes enigmas bueno si les sirve para aprender para conocer ¿sabes cuál es el mayor éxito? sería un necio y un hipócrita decir que a nadie le interesa vender ¿no? pero hoy he estado en el hotel y me has enseñado algo que me ha emocionado y es la firma de cuando venía Fernando al programa mis enigmas favoritos Fernando Jiménez de los Oso año 2000 y debajo la firma de Juanjo de Benítez y decía gracias por hacer fácil lo difícil y miraba hacia atrás como hablábamos antes en ese libro que cada uno tenemos que es nuestro camino mira sería un necio no decirte que lo que quiero es que se venda la editorial más que yo pero soy feliz con este con este trabajo consiguiendo algo que es maravilloso y que ellos nos lo inculcaron a los dos todos los que crecimos en sus manos nos lo inculcaron y es que veamos la realidad de otra forma si el libro sirve para que alguien un espectador un oyente un lector venga a Málaga y descubra con otros ojos el castillo vea con otros ojos la catedral que venga fue Jerusalén y vea el castillo con otros ojos es decir me da igual que vea con los ojos del corazón con el interrogante eso que está sintiendo tocando o descubriendo que ha pasado el éxito es ese déjame Frank ahora que dé el correo electrónico una vez más de este programa que dé los datos de mis animas favoritos y de todas las excursiones eventos y jornadas que tenemos preparadas en estos dos tres próximos meses que tenemos ese simposium ya a las puertas que tenemos ya muchísima gente apuntada va a ser un gran evento la verdad que es un gran cartel vamos a verlo en pantalla es el próximo sábado 22 de febrero toda la información de este evento está en nuestro muro de Facebook así como en nuestra página web www.luismarianofalández.com o www.misenigmasfavoritos.com cuarto simposium enigmas y misterios el 22 de febrero tenemos también el puente de Andalucía desde el 28 de febrero al 2 de marzo un destino muy especial yo he estado varias veces es Fátima vamos a hablar de apariciones marianas dentro de muy poco hoy hemos recogido la opinión y el testimonio de Frank sobre las apariciones marianas no te voy a preguntar por ello pero ¿tú has estado en Fátima? no ¿no? pero has estado en muchos lugares de apariciones marianas y son lugares especiales en España en todos bueno en Egipto sí en Cintú pero en incógnita recojo uno muy desconocido que son las de Ezquioga las apariciones de la Virgen María durante la segunda república que se prolongaron hasta los años 80 una historia sobrecogedora de con más de 100 videntes muchos de ellos acabaron fusilados en paracoyos como Cruz Lete otros acabaron encerrados en el centro de salud de Mondragón como Benita una historia sobrecogedora recojo uno de los últimos uno de los últimos no el último milagro oficial que es el de José Falapón una persona que tenía Parkinson diagnosticada de Parkinson llevada con ese mal durante 5 años y tras la visita a un santuario cuando a Santa Altura recupera la salud algo sobrecogedor y sobre todo me centro en el gran vértice del mundo mariano que va a ser para el siglo XXI el escorial el escorial junto con Međugorje Lourdes y Fátima fíjate hoy salía en la prensa que uno de los cardenales del Papa Francisco va a dar un congreso en creo que era Honduras a finales de estos días 25 de enero y va con los videntes de Međugorje entonces hay un vértice geopolítico religioso mariano muy interesante ahora que hay detrás vamos a titularlo la entidad la entidad escucharemos a Frank Contreras en un par de semanas porque vamos a abordar las apariciones marianas aunque lógicamente vamos a hacer una mención de toda la geografía mariana que hay en España pero vamos a destacar tres Lourdes Fátima y también no nos olvidemos muy importante en América la Guadalupana la Virgen de Guadalupe que nació en Extremadura con una peregrinación que no te cuenta el monasterio de Guadalupe que tenemos esa excursión en el puente de Andalucía del 28 de febrero al 2 de marzo que tenemos otra también en perdón del 28 de febrero al 2 de marzo tenemos una excursión a Jaén y el Santuario de la Cabeza un lugar que tú también conoces el 22 y 23 de marzo y por último un viaje estupendo a Londres Glastonbury y Stonehenge para Semana Santa ese era un viaje especial bien guerrero toda esa información en nuestra página web en www.misenimafavoritos.com Fran, tenemos 18 minutos pero me gustaría reservar los últimos 4 los últimos 4 para una cosa especial pero vamos a hablar de OVNIs porque Incognita un viaje en busca del misterio aborda OVNIs aquella bueno, oleada que hubo en los 70 ¿no? con casos increíbles marzo de 1974 bueno, el capítulo de OVNIs se centra en 3 y luego diversifico en otra serie de casos te vas contando un poco por encima vale, al primero que vamos a ver es a vamos a la imagen Adrián Sánchez decía el titular del ABC de marzo de 1974 bueno, es un morón bueno, decía un viajante seoyano perseguido por un OVNI en 1974 comienza lo que yo llamo la moderna era OVNI en España Adrián Sánchez fue la primera persona que salió en televisión hablando de su encuentro con los no identificados siempre toco el tema desde el punto de vista oficial OVNI es materia reservada siempre hay expedientes Adrián Sánchez fue el protagonista de uno de los primeros informes serios con intervención de los servicios secretos tanto estadounidenses como españoles él iba por la carretera que une Sevilla a Nalcoyas fue perseguido por un objeto que él describe como un hangar casi con el color de un submarino plateado se acercaron otros tres objetos más pequeños fue perseguido durante 10 kilómetros por uno de ellos llegó a la comandancia de la Guardia Civil fue interrogado tres veces de allí se lo llevaron a Capitanía General de Sevilla allí fue interrogado 16 veces más su coche un viejo dos caballos día en seis fue requisado y llevado a Madrid como así me reconocía en las entrevistas es un expediente espectacular de los casi 200 que se guardan en la Biblioteca General del Ejército del Aire en Madrid después de eso doy una vuelta de tuerca voy a reservar el de Morón para el final me centro y viene muy a colación a la última gran oleada que se produjo el 11 del 10 del 11 y que comenzó con un gran caso en el aeropuerto de Barajas en Madrid estamos hablando del aeropuerto de Bremen en Alemania que no se sabe qué es todavía que si es un dron que si es un prototipo bueno no hay que irse a Alemania que en España tenemos casos así y el último ocurrió en el 2011 en el aeropuerto y hablé con César Cabo responsable de la sala de control y bueno abiertamente nos contó tanto a Pedrero como a mí que hubo un tráfico no identificado detectado por tres aeronaves sobre la vertical de Toledo aquel día que fue la punta del iceberg de toda una oleada con más de 100 casos que pudimos recoger por toda la geografía de personas que nada tenían que ver que no estaban contaminados por lo mediático que habían visto la presencia de estos no identificados de diferentes formas con diferentes comportamientos y luego sobre todo con mucho cariño pues algo muy especial suerte vista y al toro a la 11 ese es el lema que uno se encuentra cuando entra en uno de los sitios más protegidos y de máxima seguridad como es la base aérea de Morón de la frontera 80 kilómetros de Sevilla allí en mayo de 1977 Fernando y Juanjo no podían ser otros rompían el silencio oficial de los militares con el fenómeno OVNI y conseguían que tanto el coronel como pilotos como controladores en la base aérea en el club de oficiales reconocieran que ellos como profesionales del aire de las fuerzas armadas habían enfrentado a un fenómeno que no tiene explicación estuvo hoy también el investigador sevillano Julio Marbizón bueno era controlador aéreo exactamente era controlador aéreo no era investigador como le conocemos ahora y a él se le entrevistó en el aeropuerto de Sevilla días antes no de Morón bueno eso fueron parte de los OVNIs que se vieron una de las fotografías que se vieron en León de la oleada del 11-10-11 con el aeropuerto Barajas bueno suerte vista del toro y entramos ahí porque después de muchos meses de paciencia de conversaciones nos colamos Miguel Pedrero y yo y pudimos entrevistar al teniente Felipe Carrasco hay que escuchar al teniente esta noche o sea hemos entendemos cuando Frank y yo nos reunimos siempre sabemos cómo empezamos podemos estar horas pero hay que escuchar a este hombre al teniente te pongo en situación en titulares vale y veamos pasa todos los cortes que podamos nochebuena de 1981 él está de guardia en la zona de vuelo de la base aérea de Morón de la frontera en la parte española es una base compartida con la USAF de las diferentes que hay junto con Torrejón Zaragoza máxima seguridad están preparando una cena todos habían traído su pequeña cena para celebrar la nochebuena cuando un soldado entra con la cara desencajada pues si quieres le escuchamos le escuchamos a teniente Felipe Carrasco teniente éramos aproximadamente unos siete hombres los que estábamos en esta zona de vuelo al lado de la torre cerca de la pista gente que está acostumbrada también a ver todo tipo de aeronaves está a pie de pista constantemente cuando de pronto se abre la puerta de la dependencia en la que estábamos como digo a pocos metros de la pista unos 150 o 200 metros de la pista uno de los soldados de seguridad esa noche entra con la cara desencajada entró queriendo encontrar a alguien para dar la voz de alarma de que algo raro estaba ocurriendo nos abrió la puerta rápidamente nos quedamos mirando el personal que estábamos allí ya te digo que éramos siete o ocho personas y nos dijo por favor podéis salir a pista y ver lo que está sobrevolando la pista salimos salimos todos allí nos encontramos al lado de la torre de control y de derecha a izquierda de derecha a izquierda en cabecera de pista de derecha a izquierda sobrevolaba la pista una aeronave en forma de Zeppelin pero más grande que un que un Galaxia no sé si conocéis el avión Galaxia es un avión de transporte muy grande era más grande mucho más grande más pequeño que un Zeppelin porque si recordamos el Zeppelin tiene una envergadura enorme pero estaba con esa forma pero con un tamaño más grande que este avión llamado Galaxia tenía unas luces que cubrían de frente a cola en medio de la aeronave eran unas luces no demasiado brillantes mortecinas e iba sobrevolando despacio la pista a muy baja altura la descripción que da perfecta noche buena del 81 aparece un soldado salen todos estamos hablando de 6-7 soldados salen a pista y sobre la pista hay o aparece un objeto en forma de Zeppelin con una serie de luces mortecines a mitad del objeto que va recorriendo bueno la situación es de alerta no hay notificaciones de vuelo no hay notificaciones de operaciones de prototipos o secretas nadie sabe que está pasando y se pone en contacto con el resto de los puestos de guardia de la base y él nos lo contaba si quieres vamos a escuchar el siguiente corte seguimos mirándolo y me dio tiempo a decir a uno de los soldados coge el teléfono y llama al puesto de guardia y avisa de lo que está sobrevolando la pista y efectivamente lo verificaron y después el soldado que entró que estaba de patrulla nocturna fue ordenado para que llamara a los distintos puestos fijos que cubren el perímetro de la base pudo llamar a 3-4 garitas 3 o 4 garitas alrededor de la pista 15, 17, 18 personas podía ser casi 20 personas desde diferentes puntos de la base viendo aquello aquello tan enorme te cuento las conversaciones que tuvimos con la tropa para que os deis cuenta de la velocidad que llevaba y del tiempo que tardó en recorrer desde cabecera de pista hasta mitad de pista aproximadamente donde está la torre de control que fueron veis lo que estamos viendo la grabación de la cámara de foto llama por teléfono al cuerpo guardia llama por teléfono a los distintos puestos para que lo certifiquen y aún y así después de terminar la última llamada que hizo este soldado a la garita nos quedamos mirando hasta que desapareció de repente ¿de repente qué? de repente de repente una vez que pasó la frontal de la torre de control desapareció desapareció ¿sabes Fran? hoy está siendo un programa muy especial porque más que televisión parece que estamos haciendo radio es la magia de la televisión radiofónica podríamos inventar un término oye qué testimonio este sí sobre todo vamos a ver no te puedo dar más datos de quién es el teniente Felipe Carrasco básicamente porque tenemos un problema primero porque nos colamos en la base aérea con él ¿eso es un seudónimo o es un hombre real? no es un seudónimo claro él sigue él sigue en activo y además el puesto que tiene ahora mismo es bastante importante solamente hay tres personas que tienen su categoría militar en España y trabajan para la OTAN 24 horas después investigación oficial bueno surge eso y lo que el titular es de repente es de repente aquello no se va no se esfuma se desmaterializa delante de ellos pasan toda la noche pendientes de la llamada del capitán de guardia nadie dice nada todos los puestos lo han visto y eso se queda ahí 24 horas después a él nadie le dice nada pero recibe la visita de un oficial un oficial que durante 24 horas le está interrogando sobre todos los detalles de lo que han visto él y 15 soldados más es un expediente que algún día conseguiremos de los no desclasificados de los que no existen que ponen en jaque muchas cosas es que es tan importante estos cortes de audio estos testimonios que vienen de militares y de altos cargos porque esto se ha producido constantemente en el fenómeno y lo reniegan y nunca sale a la luz pública y no verás que se hable de ellos en los medios de comunicación para las fuerzas armadas hay un fenómeno que viola todo vamos a escucharlo a mí tan teniente sí porque la pregunta era obvia ¿por qué los militares tienen tanto secretismo? no vamos a escuchar esa investigación 24 horas después la investigación oficial que hubo unos 4 minutos un poco más de 4 minutos mirando al cielo viendo sobrevolar aquello y llamando por teléfono fueron 4 llamadas varios comentarios volaba a una velocidad bastante lenta muy lenta hasta que desapareció ¿cuánta distancia pudo recorrer en esos 4 minutos el objeto? pues la mitad de la pista podemos hablar de unos 2 kilómetros y medio 2-3 kilómetros 2 kilómetros y medio aproximadamente ¿y era luminoso? no en su totalidad no en su totalidad una línea de luces cruzaba del frontal a la cola a mitad de la aeronave luces fijas y mortecinas ¿y el resto del objeto? oscuro oscuro totalmente pero aún así lo percibí y percibí su silueta perfectamente sí, sí perfectamente ¿desprendía algún tipo de luz contra la pista? no, ninguna no iluminaba nada de la zona ni ruido ni humo ni fuego de tobera ni nada ¿cuál dirías que es el diámetro de ese objeto que viste? al tener forma de zeppelin lo voy a hacer de lateral a lateral no de punta a cola podría ser de unos 40 metros ten en cuenta que veíamos la mitad pero viendo la mitad puedes imaginarte la otra mitad ¿comprende? o sea que veís la mitad claro lo vimos por un lado lo vimos sobrevolando por un lado no vino de frente yo no sé si la otra parte era plana y esta era curva pero si pueden ser unos 30 metros un poco más de 30 metros sí aquí hablaba de la 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 queremos ir tan rápido que nos saltamos a nuestro buen amigo colega a pedrero nos describía algo que para él era imposible luego lo reconocía aeronáuticamente militarmente eso no puede existir es decir si se trata de una aeronave que trata de espiar de buscar información de perseguir de proteger eso iba contra la natura da pasenta metros bueno 24 horas después sin que hubiese notificación alguna se presentó a un oficial y le escuchamos empieza la investigación oficial de la que nunca nadie sabe nada amanece 24 horas después sí os vuelven a preguntar os acude alguien a vosotros a pediros información a saber qué es lo que ha pasado o todo queda en agua de borrajas no 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 recuerdo que si nos preguntó vino un oficial un oficial y nos preguntó concretamente a mí nos fuimos a una dependencia aparte cerramos la puerta empezamos a hablar sobre qué es lo que había ocurrido y este mismo comentario al oficial se lo comenté tal como os lo he explicado a vosotros entró el soldado abrió la puerta por favor podéis salir a ver lo que veis nos preguntó que qué forma tenía qué velocidad llevaba si llevaba algún distintivo si llevaba algún distintivo de algún país lógicamente si era norteamericano si era y aquello se paró allí allí se quedó nos queda muy poco tiempo vamos a escuchar los dos últimos cortes por destacarlos que él habla de qué son los ovnis por qué las bases es el corte número 10 son tres preguntas primero preguntamos por el secretismo y él nos dijo abiertamente como militar que ningún ejército te va a reconocer que hay un fenómeno que es capaz de meterse en nuestro espacio aero español y para el cual no hay respuesta la pregunta es qué dices que es qué dices que es y las dos últimas eran claras alguien que ha sido testigo de esto que llamamos ovnis objetos volantes no identificados bueno qué son los ovnis para él después de haber sido testigo y por qué en una base aérea por qué en un recinto militar escuchamos el corte de 10 la única explicación lógica que yo le puedo dar a las apariciones de estas aeronaves en sitios militares es para intentar escanear de alguna manera la tecnología pero yo sinceramente y ya fuera de todo esto sinceramente yo no atribuiría esto nunca a algo creado aquí en la tierra algo creado en la tierra yo no lo atribuiría nunca porque en los años que estamos hablando si conoces un poco el desarrollo de la aeronáutica y la aviación en aquel tiempo yo creo que ninguna potencia mundial terrestre iba a crear una aeronave de tal envergadura y además imposible con estas capacidades de vuelo tan lento tan bajo se caería tiene que ser un helicóptero para que se mantenga y eso haría ruido pero hablamos de unos años en los que se creaban cazas más pequeños aviones más rápidos más veloces nosotros aquí estábamos con el F-5 el F-5 era el caza de combate más versátil bueno de hecho todavía se sigue usando en la base de Talavera como avión escuela te hablo de un avión que se dio de baja en los años 90 en España y empezaban a despuntar los cazas F-15 F-18 F-16 tanto prototipo bien como avión en vuelo que no tienen nada nada que ver con esto y si unos hacían un F-tal con ciertas características los otros hacían un M-cual con características similares esto físicamente tal como nosotros conocemos las aeronaves militares esto sería imposible que pudiera competir con esos cazas y esto no sería lógico si tú fueras mecánico de Fórmula 1 no volverías a hacer un coche como un camión para competir con un Ferrari no harías un camión de seis ejes para competir con él esto es lo mismo sí para mí para mí entender yo creo que esto no era de aquí que esto no era de aquí y te lo está diciendo alguien que ha trabajado con operaciones de aviones invisibles en Irak y que lleva más de 40 años trabajando con con todo tipo de artefactos y que un buen día una noche buena de 1981 se encuentra con un objeto en forma de cepelín que tiene unas características que sí son las habituales del fenómeno ovni como así descubriamos Pedro y yo bajo el rugido de los Aerofighter a pie de pista en la base aérea de Morona manejan el tiempo y el espacio porque ¿qué objeto es capaz de aparecer y desaparecer? Fran claro es un tema muy complicado es un tema bastante difícil ¿tú crees que se desclasificará? No vamos a leer rápido un email de hecho en incógnita te muestro al final de incógnita te muestro los dos últimos informes confidenciales a los que he tenido acceso que son promovidos por la instrucción IG40-5 para el protocolo de investigación no te puedo dar muchos detalles ¿de investigación o de censura? o de censura pero es una persona en Extremadura que sufre una persecución muy parecida a la de Adrián Sánchez en carretera va al cuartel de la Guardia Civil y comienza el protocolo de investigación eso llega a Madrid y están los militares y en ellas estamos habrá sorpresas Domingo desde las palmas de Gran Canaria hombre un abrazo igual que a Miguel Ángel asiduos del mundo FACE sí nos que escribe un email muy largo pero bueno yo voy a rescatarlo dice buenas noches Luis Mariano Francisco Contreras ante todo desearle a Fran todos los éxitos con su nueva obra maestra incógnita un viaje en busca del misterio gracias ¿qué oculta a los gobiernos y militares? quizás sea una pregunta algo inverosímil pero ¿se puede estar fraguando un contacto con la humanidad por parte de seres extraterrestres a pesar de no estar preparada para ello? ya que estas naves y seres ven como fundamentalmente el gobierno americano no quiere dar este primer paso de comunicar abiertamente a toda la humanidad que estamos siendo visitados por ellos desde hace bastantes años un fuerte abrazo para ambos el email es más largo pero ya no tenemos tiempo como diría Fernando Jiménez del Oso si es verdad que son seres y vienen de otro lado que yo no lo creo les mandaría hacer cósmicas puñetas porque cada vez que los persigues y cada vez que vas a la cita nunca aparecen y acabas harto mira no lo sé sé que el fenómeno ovni es real negarlo es estar desinformado que viene acompañando al ser humano desde que tiene conciencia de su existencia interpretado de diferentes formas carros de Brujayer extraterrestres hoy y si te puedo decir que lo que te he comentado antes manejan dos características que solamente para nosotros tienen los dioses el tiempo y el espacio y luego que detrás de ellos hay una inteligencia no humana ahí Fran te voy a hacer una foto sí porque yo quiero que ahora no seas periodista ni escritor sino pero eso yo digo muy mal yo siempre estoy en tu lado testigo ahora vas a ser el testigo ¿vale? el testigo que va a contarme en un minuto en un minuto alguna experiencia extraña paranormal misteriosa que todavía no le hayas dado explicación sé que has vivido varias situaciones personal olvídate del periodista ahora eres mi testigo el periodista soy yo que te está preguntando bien octubre del 2004 primer camino de Santiago hombre lo retransmitía para la cadena SER sí y llegué a Unate a Santa María de Unate hombre por ejemplo el templo que hay a dos kilómetros de Puente la Reina de Jaca antiguo Camposanto construido por los templarios a mi modo de ver una rosa de los vientos en su nervadura que señala otros puntos de poder para los templarios el albergue estaba cerrado y es un albergue como tú bien sabes los que somos peregrinos que nunca cierra y esa noche estaba cerrada empujé la puerta y Unate estaba abierto había una tormenta afuera espectacular yo iba con una rodilla que no podía ni andar estoy a punto de dejarlo me metí junto con dos compañeras más una de ellas fallecida blanca peregrinas quitamos todos los bancos extendimos nuestras mochilas las capas los que teníamos secos no había luz encendimos todas las velas de Unate y en aquel momento algo se removió por dentro Unate cobró vida y yo me empecé a sentir como un peregrino de siglo XIV con el sonido de la lluvia con el crepitar de las llamas con las luces y las sombras en los capiteles que cobraban vida seres de rostros grotescos angelicales que aparecían no dormía en aquella noche nada y aquella noche cambió algo más por la mañana por la mañana llegó la hospitalera pobre mujer nos echó de ahí porque creía que estábamos ahí que éramos unos vándalos o sea el grito de sacrílegos sacrílegos luego nos pidió disculpas y cuando ya emprendía y seguía camino volví a entrar en Unate va a estar en mi silencio interior sintiendo la piedra sintiendo la magia del lugar la energía que hay allí que emana dejada por millones de peregrinos a lo largo del tiempo y me encontré una nota en el suelo una nota de la que hemos hablado muchas veces que decía que malo eres que es que que tiene el camino que nos emociona Fran decía que el sol siempre ilumine tu rostro que el viento siempre sople a tu espalda que tu paso nunca tenga fatiga y que tu espíritu nunca desfallezca peregrino buen camino gracias por haber venido hemos hablado hoy y presentado incógnita un viaje en busca del misterio del periodista escritor amigo y peregrino Francisco Contreras un placer hermano que malo eres se te quiere igualmente gracias por esta invitación gracias a 340 que nunca cabe el misterio en esta casa nunca nunca oye y gracias a toda la gente gracias a toda la gente y a los que nos van a ver en estas semanas tú le has contado a alguien de la tele el número de visitas que hay del programa fuera de Málaga a través de internet quieres que te lo diga yo a ver medio millón de visitas medio millón este programa a lo largo de los siguientes meses va a tener cerca de medio millón de visitas es decir 340 televisión mis enigmas favoritos es visto por internet por medio millón de personas eso es magia tío lo hacemos entre todos no lo haces tú bueno Fran gracias gracias a ti y a todos ustedes vosotros muchas gracias por estar semana a semana creo que ha sido hoy un programa muy especial y hemos seguido abordando eso que muchas veces nos da miedo y que ocurre en numerosas ocasiones en lo más íntimo de nuestra vida como es nuestro hogar las casas encantadas seguirá siendo un tema recurrente como Fran seguirá viniendo al programa hasta la próxima semana que sean felices amigo y buenas noches